Es soledad nuestro amor Qué bien lo que le has callado Qué bien lo que le has mentido Qué bien para todos el amor Más sé que algunas noches en su cama Se lo lembró nuestro amor Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te di Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te di Más sé que algunas noches en su cama Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te di Y sé que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuya y tú de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela saber que no te olvidas de mí Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa Y que el viento grita tu nombre Y huele a ti Y huele a ti Y huele a ti Y huele a ti